Solo 20 gramos para el viaje me quedaba Estaba preocupado en el trayecto lo fumara A veces las ansias son mágicas como hadas Mierda, se hizo realidad lo que pensaba Llegué al Caribe mexicano con 8 gramos Y volví a fumar en una pipa Para que la hierba no desista Combinándola con cervecita Me quedaban 2 gramos para la fiesta Y en Tulum, los dealers te plomean por una siesta Te dan afgani diciendo que es mango push 500 paros por lo que vale una cruz Hace tiempo en un viaje de ácido mi compadijo Conforme bajas la dosis más duro efecto Y si te vuelas las neuronas con un pisto Y solo un toque vas a andar ya bien chancleto Yo solo vine para andar bien enfiestado Mandar a la mierda el trabajo al estado Me alejo de la zona hotelera pues los narcos Cuidan la plaza mientras eres observado Yo solo fumo un toque no me importa lo demás No me importa que obrador ese hotel se venga a hospedar A esperar a sus amigos van gracias del largo traf La realidad a voces la traigo en mi rap Yo la traigo en mi rap La traigo en mi rap Yo la traigo en mi rap Yo la traigo en mi rap La traigo en mi rap Yo, yo, yo La traigo en mi rap ¿Qué es eso? Es un programa de radio Enciende tu radio con 8 barrisas en el 99.3 de tu EP Del otro lado de la línea está un galán Que te quiere dedicar una mermelada ¿Una mermelada? ¿Qué es eso? ¿Un galán? Nena, es complicado y no lo puedo explicar Soy malo ligando, captando, pero besando Juro, solo un beso y tu opinión pueda cambiar O estaré llorando, postrado, gritando el alma Si, suena intenso, pero esa es la verdad Me estremezco cada día cuando te miro al llegar Y aunque no dices nada y mi silencio no hace más Yo por dentro me muero y le grito a Dios que anda pa Al menos dame una señal de que ella es para mí Porque ya no soporto de verdad este sufrir Que me quema, me raspa, me mata, que me hace mal Pero cada que está a mi lado ya no intento más Lo sentía hace un par de días, pero ha transcurrido Pues se la peda por no hablarle y quedarme dormido Ya metió fuego a cual si fuese fuego Con un desconocido que en el momento había conocido No paro de inyectarme, bombas de dosis Al despertar mi mirada veo aquellos roces Y vi en su rostro esa actitud y esa mirada De aquellas damas que no les importa nada No paro de inyectarme bombas de dosis Al despertar mi mirada veo aquellos roces Y vi en su rostro esa actitud y esa mirada De aquellas damas que no les importa nada No me decepcioné, solo bajoné Llegando al cantón y reflexioné Que tal vez solo era obsesión de mi corazón Con falta de amor y atención Con razón, mejor que se caiga este telón Puede que sí, puede que no, sufriendo siempre por amor Así la pasa vagando, escribiendo frustración Para escupir sobre este beat, adornosa tu canción Con la esperanza de que me escuches sepas que aquí estoy Dime que me equivoco y lo que vi solo un momento Convénceme de que eres la que me topó en mis sueños Que aquello no era nada, solo alcohol y sus efectos Que sobria solo mirarías mi rostro y sus defectos Para no aburrir para seguir mirando nada Afectará mi corazón Tan solo una respuesta y ya No dejes dudas que al mirarnos Yo siento algo especial Así que rómpelas o cúmplelas No te pido más No paro de inyectarme Bombas de dosis Al despertar mi mirada Vi aquellos roces Y vi en su rostro esa actitud y esa mirada De aquellas damas que no les importa nada No paro de inyectarme Bombas de dosis Al despertar mi mirada Vi aquellos roces Y vi en su rostro esa actitud y esa mirada De aquellas damas que no les importa nada ¿Sí? Dime Tengo que decirte que estás muy bonita Bailando Y que no puedo dejar de pensar en ti Sal a la calle y consigue el puto conecte Buscas por internet Y las que te vendan la verde Yo caminaba a la 30 para el contacto verle Moviendo frente a judiciales y rozando la muerte A mí no me entregaban bolsas herméticas selladas A veces termino fumando en lata Si no hay cana a veces vómitos Sangre y flemas La tráquea bien quemada Trato siendo madreando mi sistema La mente volada Y en lo que esco si llegué a la eriza Y no me siento bien Y tendré que recurrir un rolado con mucha miel Dice ser marihuana 420 compras a 100 Yo consumo libras completas solo pa' andar al 100 ¿Sabes? No le juegues Te dirán que no es letal Te dirán que es la que un rap Pero lo hace real, real Te vas a hacer cuando veas la primer señal Reventando los bronquios Un enfisema pulmonar Así que no vengas diciendo que conectas Si le sabes Si eres el primer culero De la crua en darle al jale Desprender la voluntad de tu ego Para desplazarte lejos de esta hierba sagrada Filosa como un sable Filosa como un sable Filosa como un sable Filosa como un sable Fumo 24 a 7 en los 12 meses del año Haciéndome daño Mandando mi vida directo al caño Quemando excesivamente el pulmón a este incinerarlo Cierra la boca y pasame el cogo yo para rolarlo Fumo 24 a 7 en los 12 meses del año Haciéndome daño Mandando mi vida directo al caño Quemando excesivamente el pulmón a este incinerarlo Cierra la boca y pasame el cogo yo para rolarlo Para rolarlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no solo es eso viejo, también los negocios, hasta el gimnasio se cebo, me gana el ocio, ya no siento, escribo y grabo como antes el rap, antes era inspiración, ahora es un vómito nuclear. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!